En la visita señalaron que la infraestructura con la que cuenta la granja penitenciaria de Zacatecoluca son pocas y están deterioradas, lo que no evidencia los 22 millones de dólares que presuntamente invirtió el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Han invertido el dinero, o lo han mal invertido o nunca lo invirtieron en las granjas penitenciarias para que realmente hacerla autosostenible. Porque evidentemente querían ocultar de un proyecto fachada, de un proyecto donde solo se manifestó que se iba a iniciar una productividad industrial penitenciaria y hemos podido ver y constatar que eso no es así. Dijeron que el objetivo es cambiar esta realidad con una serie de proyectos para que además el sistema carcelario sea autosostenible. El miércoles cuando ya regresemos de vacaciones inician ya los gallineros a funcionar a tope. Vamos a empezar a hacer adecuaciones que se necesitan justamente para que se pueda cultivar en estas áreas. Vamos a construir más casas mayas. Destacaron que como primer paso está el convenio con una empresa japonesa para que los reclusos trabajen ensamblando computadoras. Luego en la segunda fase vamos a implementar también una nave industrial para la fabricación de chips y que vamos a emplear a más privados de libertad. Es decir, lo que buscamos es la autosostenibilidad. También hablaron que hasta el momento no ha existido una verdadera reducción en el hacinamiento y que no se ha buscado la reinserción de los reos. Debo decirlo, el 147% que tenemos de hacinamiento es porque se han construido más penales. Es por eso que se bajó el hacinamiento. Pero tenemos que ponerlos a trabajar. Esta granja tiene capacidad para 1.200 privados de libertad y solo hay 700. Aseguraron que en esta administración buscarán que aquellos que salgan en libertad sea con el objetivo de ser mejores ciudadanos y a los que no, se les reprimirá con toda la fuerza de la ley. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.